Música Como están todos amigos de Canal 2, toda la potencia del enduro del verano vuelve al circuito municipal aquí en Los Pagos del Tuyú, con una cobertura que te mostramos solamente en la pantalla del canal, mirá. Chicas, anfitrionas de lujo, la gente que lo está mirando desde lejos en su casa, ¿qué se perdió en este evento? Es increíble la cantidad de gente que se movió en este lugar, la gente, todo lo que se dio. Se perdió la gente, es la cantidad de motos y cuatric que hay. Para mí es impresionante la alargada. ¿Te encajás en la costa? No manejo. Ah, ¿te encajás en la costa? Pará, pará, pará. Ayer, no. Ayer manejó un UTV y por lo menos fue bastante bien. Sí nos encajamos, pero no íbamos manejando. No íbamos manejando. Ah, encima en Solidarias, ¿te ayudaron? Sí, sí, sí. Nosotras, bueno, en algunas tiramos de rapes, aprendimos a manejar y ya estábamos cancherísimas. Tipo como haciendo... ¡Claro! Chicas, en Instagram, ¿cómo las encontramos? Talía, guión bajo, Cortés, 6. Cortés con Z. Moy, guión bajo, Olivera con 2A. Enduro del verano, después de varios años de interrupción, ¿cómo estamos viviendo? Hermoso, la verdad, la segunda vez que vengo, hermoso, con mis dos hijos, la verdad que la pasa hermoso. ¿Quién es el locuelo de los fierros? Él. Él es uno. Escucháme una cosa, maestro, vení para acá, primero pará, tengo precisamente tus gafas para terminar la nota, porque si no me descompenso. Pará. Escucháme una cosa, vení que estamos a la altura de mamá, arrodillate un poquitín, estamos así, simplemente mirando o estuvimos un poquito... Muy bueno, estuvo bueno, muy bueno. ¿Cuánto tiempo tenés vos? 21. O sea que ya estamos en edad de competir. Sí, sí. ¿Competimos? Y algún día. Mamá, ¿qué piensa? Tarea buena. Ah, ¿en serio? Sí, sí, sí. Yo pensé que... No, 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 soy local. Mi mamá es quinesióloga, entonces, viste, me dice, o sea, está nublado y así te podés tropezar, o sea, no, en este caso bien. No, 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 me gusta, me gusta, me encanta. ¿Qué tenemos, 4 y qué? Moto, un XRD 300. Decime en Instagram cómo te vamos a ver rankeado dentro de poco. Emiliano, Nahuel 01. No, 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 no. Gracias.